Es un verdadero placer expresar lo que siento viendo objetivamente el acuerdo que hemos alcanzado hoy entre la principal empresa privada en materia de telecomunicaciones y tecnología de la información de nuestro país y la provincia, Maraldú, y las estrategias desarrolladas hasta aquí para brindar al ciudadano misionero la mayor de las oportunidades en un mundo complejo pero plenamente integrado y donde aparece la inteligencia de misionero buscando conocimiento, buscando trabajo, buscando progreso que son los elementos centrales con que las sociedades, desde las más antiguas hasta las sociedades modernas están de pie y caminan y enfrentan los desafíos como hoy el desafío mundial en una pandemia nos tiene que encontrar, encontrar haciendo sinergia, encontrándonos, compartiendo objetivos y donde los estados deben verse más desde su concepto holístico y para esto el mundo digital es la síntesis o el modelo adecuado para entender el desafío presente y del futuro. Entonces para nosotros no es novedad porque desde la política pensamos que no hay diferenciación no hay grieta entre sector público y privado, no hay grieta entre los misioneros hay objetivos comunes y hemos puesto mucho esfuerzo y permanentemente en buscar la concreción de asuntos, proyectos que tengan que ver con todo esto pero donde el destinatario sí, hoy son las nuevas formas de inclusión social que mucho habla la política, pero hoy se corporiza o se materializa con estas nuevas formas de las expresiones colectivas hoy la libertad no sería tal sin el uso masivo de internet y con la posibilidad de conectividad, de acceso, como aquí se dijo que mediante este convenio se aseguran los dos aspectos el aspecto del hard y el soft el hard, o sea lo material, en la concreción que quiero compartir con ustedes los primeros pasos ya los hemos dado ya estamos instalando grandes nodos de grandes redes para cubrir toda la geografía provincial desde el sur al norte, el este, al oeste las redes intermedias, o sea interurbanas, entre ciudades y después las distribuciones a la ciudad de este modo estamos cumpliendo a paso rápido el objetivo central como Estado misionero que son la salud la educación la seguridad pública con acceso full gratuito y de la mejor calidad y por supuesto también el excedente que va a ser a partir de de esta potenciación del acuerdo entre Telecom y Marandú brindar a toda la comunidad restante un servicio y Internet para todos los usos hoy presentes y los usos del futuro como aquí se habló el Internet de las cosas ya es una realidad la domótica y la automatización de los hogares va a venir de la mano cuando dispongamos de los protocolos de 5G que estamos preparándonos los misioneros como los primeros en Argentina y esto va a ser una plataforma también de saldo para Telecom y otras empresas otros jugadores en la primera de las comunicaciones mundiales en el desafío futuro de las comunicaciones de manera que también hacerlo partícipe de la experiencia de Silicon Misiones que vendría a ser el logiciel la parte de la lógica que en ese ecosistema artificial que estamos creando permitir el acceso de de quien busca el conocimiento aquí en la provincia distante de nuestro país hoy la reconfiguración del mundo nos va a encontrar donde los grandes ejes que antes pasaban por las grandes urbanizaciones y las grandes capitales hoy ya están definitivamente segmentándose y buscando lugares en otros rincones del mundo donde está la inteligencia por eso el Silicon Misiones emulando al Silicon Valley de California va a ser un un núcleo importante para captar para capacitar para estimular y para innovar en materia de de traslado del conocimiento y de creación del conocimiento para los fines de nuestras juventudes y de las nuevas generaciones así que simplemente agradecerles a todos creo que hemos cerrado un paso importante por la calidad y la también la cuantía de la participación de de esta empresa señera y es el inicio también de la búsqueda de proyectos particulares que después este los responsables de Silicon Misiones y de Marandú como les decía se van a encargar pero hoy cerramos un capítulo que lo estábamos esperando compartiendo con una comunidad ya de cerca de 20 partners en Silicon Misiones todos del mundo privado y tecnológico así que esto avanza y mucho así que muchas gracias a todos se van a encargar